Este miércoles regresa la acción en la Copa Argentina y en el Observador Deportivo te contamos todos los detalles que tenés que saber sobre la reanudación de la Copa. No te olvides de suscribirte al canal y de darle like al video. Ahora sí, vamos de lleno a la información. El miércoles 23 la pelota volverá a rodar en el certamen más federal de la Argentina que reúne equipos de todas las categorías y de distintos puntos del país. Después de nueve meses de espera por la crisis sanitaria, la novena edición de la Copa se reanudará con el partido entre Newell's All Boys de Rosario y Esportivo Peñarol de San Juan. Desde las 6 y 10 de la tarde en el Estadio Único de San Nicolás por los 32 avos. Y el último partido del año de esta fase la protagonizarán Godoy Cruz de Mendoza y Justo José Urquiza el 30 de diciembre. Los equipos que clasificaron a los 16 avos de la Copa Argentina por el momento son Gimnasia y Esgrima de la Plata que superó a Esportivo Barracas por 2 a 0 en los 32 avos. En aquella ocasión el recordado Diego Armando Maradona dirigió por primera y única vez al Lobo en este certamen. Talleres de Remedios Escalada pasó de ronda al eliminar a Aldo Sidi por 3 a 1. Lo mismo sucedió con Sarmiento de Junín que goleó 3 a 0 a Douglas Haidt. Patronato dejó fuera de camino a Instituto de Córdoba desde los 12 pasos al igual que Dock Sud pero frente a Unión de Santa Fe. Santelmo eliminó a Central Córdoba, Argentinos Juniors a Cañuelas y Deportivo Madryn a Platense. Hasta el momento la gran sorpresa de la Copa Argentina fue la eliminación de Estudiantes de la Plata a manos de la Ferrere desde los 12 pasos. De los 23 partidos que deben jugarse por los 32 avos de la Copa, los que más se destacan son el duelo entre Boca Juniors y Claypole, el de Independiente frente a Villa Mitre, el de Racing de Avellaneda contra Esportivo Belgrano, el de San Lorenzo contra Liniers y el de River Plate frente a Defensores de Pronunciamiento. Cabe mencionar que estos partidos todavía no tienen una fecha ni sede confirmada. En esta novena entrega de la Copa Argentina, Boca y River podrían verse las caras en los octavos de final, al igual que San Lorenzo e Independiente. Incluso en cuartos de final podría haber un clásico de Avellaneda. El primer campeón de la Copa Argentina fue Boca en 1969, tras ganarle por 3-2 a Atlanta. Al año siguiente se jugó el torneo, pero no se disputó la final entre San Lorenzo y Vélez Arfia. En 2012 volvió a disputarse la Copa y el Ceneise se consagraría nuevamente al vencer a Racing Club de Avellaneda por 2-1. En el 2013 alzó el título Arsenal de Sarandí, que goleó al Ciclón por 3-0. Al año siguiente, Huracán dio la vuelta olímpica al superar en los penales a Rosario Central. En el 2015, Boca se convertía en el más ganador de la Copa al derrotar a Rosario Central con el pésimo arbitraje de Diego Ceballos. En el 2016, River le ganó a los Canallas 4-3 y se quedó con el título, que luego repetiría en el 2017 al superar a Atlético de Tucumán 2-1 en Mendoza. En el mismo escenario, festejaría a Rosario Central, que después de tres intentos fallidos, se quedaría con la Copa al vencer en los penales a Gimnasia de la Plata. Y por último, en el 2019, River conquistaría por tercera vez el trofeo e igualaría a Boca en el Palmarés. Y para vos, ¿qué equipo será la revelación en el certamen? ¿Habrá clásico entre Boca y River en octavos de final? ¿Quién será el campeón de la Copa Argentina 2020? Escribinos en los comentarios tu opinión y no te olvides de suscribirte al canal y de darle like al video. Ahora sí, nos vemos hasta una nueva edición del Observador Deportivo.